¡Exatlón! Dice el recién eliminado de la competencia y dijo que el reality expone cómo el deporte puede cambiar la vida de las personas. El deportista tapatío Yusef Fara se vuelve a conectar con la vida luego de su eliminación en el reality hexatlón, una experiencia que lo llevó a mostrar diferentes facetas frente a la televisión. Abro paréntesis de lo que comentó. Dice, estar en hexatlones como si estuvieras en una burbuja, como si todo el mundo lo pudiera comprimir en una burbuja y vives cosas sumamente intensas todos los días. Es una montaña rusa de emociones, de repente estás compitiendo para salvar a un compañero por comida o una comodidad por estar en una mansión. En lugar de un hoyo en el campamento, a nivel psicológico te hace muy fuerte porque te puede jugar muy chueco. Tuve la oportunidad de ir no solo a una, sino a dos temporadas de hexatlón que me cambiaron la vida, porque saca la mejor y peor versión de uno. Al final, enfrentas los demonios y ángeles. El reality está en su novena semana. Yusef Fara habló sobre la importancia de estos contenidos en televisión. Comentó, hexatlón es el primer reality deportivo que está dando el mensaje de cómo el deporte nos cambia la vida. La televisión sabe la importancia de promover el deporte. Llevaba dos meses y medio desconectado. Ahorita saliendo veo los mensajes de la gente que nos aman, pero también se enojan con nosotros. Estoy agradecido con todo el público porque me han cobijado mucho. Yusef Fara adelantó cómo observa a los equipos para los siguientes programas. Comentó, espero que le echen muchas ganas porque el equipo rojo de titanes está muy fuerte, pero el equipo azul tiene mucho corazón. Además, con personalidades únicas y auténticas para esta temporada. Añadió, en México no tenemos la cultura tan fuerte del deporte. Lo que hexatlón está haciendo es poner a los deportistas como héroes o titanes, como superhéroes. Eso se me hace increíble. Con un mensaje especial para los papás de los niños. Alto rendimiento. Dice, en el duelo de eliminación, Yusef perdió sus cinco vidas y por ello salió de la competencia. Durante su despedida comentó que lo que él quería transmitir al público era el mensaje de que el deporte le había cambiado la vida, ya que en su niñez sufrió de bullying y eso lo hizo un niño inseguro. Pero fue a través del deporte que encontró un escape y fue a través del mismo que conoció el mundo y sus amigos, pero sobre todo se forjó un carácter. Comentó, Empecé judo a los casi 15 años. Es una edad avanzada para el alto rendimiento. Yo acababa de irme de vivir de Guadalajara a Colima, donde no hice clic. Me molestaban mucho porque vengo de una familia de puras mujeres. Así que me decían que el amaricón era muy duro. Así que el deporte me salvó y me ayudó a salir adelante con una autoestima elevada. El atleta de alto rendimiento se dedicará a dar conferencias y a seguir dando apoyo a las mujeres en el tema de defensa personal. Así que, pues bueno, fue lo que comentó Yusef Fara acerca de Xatlón, del deporte, de cómo ve el deporte en México, de cómo le fue con los respectivos seguidores y fans al salir del programa y cómo este programa ha ayudado a los deportistas a que los vean como verdaderos hermos. Así que, pues bueno, las primeras declaraciones de Yusef Fara después de su segunda participación en Xatlón en México. Pues bueno, yo pensé que iba a llegar un poquito más lejos. Llegó muy bien, empezó muy bien, aportó muy bien puntos, pero poco a poco se fue diluyendo su participación. Recordemos que él entró como refuerzo, pero al parecer se le fueron acabando, pues bueno, las fortalezas, las ganas de esta competencia tan dura. Y pues bueno, al final los que están más fuertes son los que sobreviven en este programa. Así que, esto fue lo que comentó Yusef Fara de que Xatlón pone a los deportistas como héroes. Déjenme en los comentarios qué opinan al respecto de las declaraciones de Yusef Fara, el león líbanes. Recuerda que si quieres estar al pendiente de más información sobre el Xatlón, no olvides dejarme tu poderoso like, comentar, compartir y suscribirte. Yo soy Carlos Cohen y nos vemos la próxima. Bye, bye. Bye.